hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de plantas versus zombies estamos en esta nueva serie una serie muy loca donde estamos jugando todos los niveles pero con una sola plantica productora de soles es decir con un girasol o con una zeta solar y ya vamos aquí por aquí en el nivel nueve de la niebla vamos a ver con qué zombi nos encontramos tenemos anti onquis y tenemos el zombie de globo son los zombies más peligrosos vamos a decir aquí nuestras planticas más importantes y para estos zombies tenemos que volver a usar con una zeta y vamos a intentarlo con el primer zombie voy a hacer algo diferente voy a usar cola de gato y por aquí no se falta la planta que planta voy a usar con zombie minero no viene no viene el zombie minero yo creo que podría ser aquí son la flor la nuez no se ve mucho aquí son la flor o podría ser podría ser podría ser podría ser sí vamos a hacer vamos a ver si lo logramos amigos entonces recordemos que nos podemos ver solamente planta bula zeta solar vamos rápidamente con nuestras éticas nosotros vamos a ver si no nos vemos en el momento vamos a ver si no logramos logramos vamos a ver si no logramos vamos a ver si no logramos vamos a ver si no logramos o logramos Ya tenemos dos etiquetas en cada camino. Yo creo que es el primer zombi que venga, o el zombi con globo, y a tener que sacar una podadora. No, 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 no. No, 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 no. Vamos por la mitad de la ciudad, que es una de las partidas de la guardia. ¿Dónde han estado conseguida la necesidad de usarlo de aquellos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!